como pueden hacer para tener su blackberry messenger y su app word en su springboard de su dispositivo aunque ya saben no será real ya que necesitamos el pin que viene instalado desde la fábrica de blackberry y nosotros no lo tenemos bueno lo primero que debemos hacer es tener instalado se usmos que está la explicación en anteriores tutoriales míos en el canal de youtube y buscaremos la aplicación llamada iconizer que es la primera que tenemos aquí y le daremos a download y después apretaremos en instalar ipa esperemos que cargue la página para que yo les pueda mostrar cómo tienen que instalar esta aplicación y una vez que carga está descargada muy rápido así que no necesitamos mucho tiempo esto está en tiempo real no está acelerado y bueno como ya saben una vez que esto llegará a 100% lo que debemos hacer es darle un toque en la aplicación y poner install ipa como les voy a mostrar ahora lo que deben hacer es tocar aquí y poner install ipa aquí que yo no lo pondré pero lo puse igual bien bueno acá me dice que fue instalada satisfactoriamente entonces se nos instalará el icono del iconizer que está acá después una vez que nosotros tenemos el icono lo que debemos hacer es dirigirnos a google y guardar las imágenes de lo que nosotros queramos que aparezca en nuestros iconos que vamos a instalar lo que vamos a hacer ahora es ir a iconizer poner crear new icon entonces acá aparece contacts call messages email skype call entonces lo que debemos hacer es poner en cualquiera de todos estos y pueden hasta agregar un contacto pero yo voy a poner custom url y voy a poner por ejemplo acá www.appworld.com acá voy a poner app world voy a seleccionar la imagen de photo library y voy a poner esta imagen que la voy a agrandar un poco hasta ahí chose aceptar y con eso está seguro que tú quieres crear este ponen ok lo de redireccionará a una página y acá apretarán en este icono y pondrán añadir a pantalla de inicio añadir y tienen su app world como así también pueden hacerlo con el bbm con el bbm con un icono ven aquí ustedes pueden tener un un número en el cual es apretar en el bbm desaparecerá el chat o entrar en el email de esa persona o llamarla por skype para apretar el icono del bbm pero yo sólo les mostraré aquí acá no pondré nada y acá pondré bbm bbm foto librar y pongo el icono de bbm logrando y de hecho aceptar y acá pondré www.facebook.com setup acceder iconizer ok aqui añadir una pantalla de inicio añadir y tenemos nuestro bbm en nuestra pantalla de inicio como pueden ver si yo apreté en el app world me abrirá la página diciendo que hay un error porque la página de app world no existe sino que es www.blackberry.com bueno ustedes pueden configurarlo como ustedes quieran pero como pueden ver yo tengo mi bbm y mi app world en mi iphone espero que les haya gustado y que puedan realizarlo cualquier comentario o duda lo dejan